Muy buenas tardes amigos y suscriptores de YouTube, sean bienvenidos más a otro episodio más de su canal preferido, SEO Like, y pues estaba dando un rol por Sidia, hace mucho que no lo hacía y pues me encontré con este tip, tiene el nombre de Andrios y pues tiene 4 días que salió, está disponible en la repo de Big Boss, tiene un costo de 3 dólares con 99, pero pues si les interesa obtenerlo gratis, abajo en la caja de descripción les digo como, y pues este tip una vez que lo instalan, como podrán observar pues en mi dispositivo tengo varias características del más reciente sistema operativo de Android, el cual es 5.1 Lulipop, que da las opciones de darle a tu interfaz en IOS, pues la apariencia de este sistema operativo de Android, y pues como podrán ver aquí me da unos winheads, este es el de la música, este es el de los atajos, y pues gracias al Ipad, a su espacio que tiene, pues se ve muy bien en su pantalla, y como podrán ver aquí abajo tengo también los botones de la interfaz de Android, con los que navegas por su interfaz, en lo personal me parece un clic bastante funcional, puesto que, pues también el centro de notificaciones lo cambia y varios aspectos, como podrán ver aquí tengo para un navegador, y pues si buscamos por ejemplo YouTube, nos va a dar una pestaña, aparte, en la cual pues vamos a poder, no sé, estar en nuestros ajustes Facebook, Twitter, lo que sea, en cualquier aplicación, y pues no nos va a sacar, o sea, vamos también a seguir en el navegador, como podrán ver, muy similar a un tuit que se llamaba VideoPaint, no sé si lo recuerden, y pues de mi parte, pues les recomiendo mucho este tuit, y vean como va a dar varias cosas de Android, la verdad, en su misma apariencia, y vean cuando lo bloqueo, a ver si va a ir ganando, y pues bueno, un tuit muy muy funcional, en lo personal me gustó mucho, y pues déjenme su opinión en la caja de descripción, amigos, este es mi Facebook oficial, para los que tengan alguna duda, y pues por mi parte, esto ha sido todo, amigos, cuídense muy mucho, cortense mal, y cuídense bien, les mando un saludo, sonido para dar saludo.